Música Me enfocamos porque estuve en cirugía plástica Ojo Me sacó una cosita de tirada en el ojo Una verruga Me están pidiendo un primerísimo plano de Enrique Peña ¿Por qué se ríe la gente? Porque me meto ojos Fue todo eso Me voy a decir una cosa pública ¿Cómo se llama? Si gana Portugal el campeonato, me paro y le doy un beso en esa pelada que brilla ¿Está bien? Ahora si, marcha Portugal No, no, me apuesta, dije la que hace No, no, me apuesta, hermano Sí, pero usted no está pelado No, creo que elijo otro lugar ¿Usted no está pelado? No, creo que elijo otro lugar ¿Elijo otro lugar? ¿Ah? ¡Ah! 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 Me manda un mensaje a la gente amiga del Facebook 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 ¡Chau! ¿Quién que le diga a Enrique Peña ahí que estamos... Ahora tengo que hacer como los... ¿Va a dar la dirección sucia del Facebook? No, 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 no Enrique Peña nomás El Facebook, el Facebook Habla bien, habla bien La concha de por más El color que tiene no es normal, eh ¿Está bien? No sé Y vivo en Lagomar No, vamos a darle para adelante al bañario Ah, sí, en la organización a la... Ahí usted vive en Lagomar y este es el color Bueno, te vas a salir a hacer los mandados, ¿no? ¿Está contento, no? Sí, un choca Si a ser mandado solo no es pelado Go away Dale, pelado, no pares nunca ¡Si es una nena!